hola queridos amigos bienvenidos a mi canal cómo están espero que estén muy bien hoy como vieron en la descripción del título les tengo un vídeo súper interesante acerca de cómo remontar suela encima a zapatos converse tengo estos zapatos converse que son de mi sobrina te mando un saludo este vídeo te lo dedico a ti lo que vamos a hacer es un trabajito vamos a poner una suelita encima para que duren muchísimos años más si quieres aprender cómo hago estos trabajos sígueme hasta el final del vídeo esto es lo que vamos a necesitar sencillito vamos a necesitar un hula de color blanco esto le dicen crepe o neolite bueno yo sugiero mejor el crepe vamos a necesitar un poco de tiner aquí tengo tiner un trapito limpio una pluma tijera cuchillo pegamento cemento de contacto ya me queda poco el pegamento amarillo para calzado no sé cómo lo llaman en su país hilo encerado vamos a necesitar una aguja para coser a mano y este producto que es importante que esto se llama eva aquí en méxico le dicen eva también le dicen microporosa en otros países es un hule especial que va a ir de intermedio entre la suela y el zapato este hule nos va a ayudar mucho a que agarre mejor el pegamento y que quede mejor el zapato bueno amigos vamos a empezar lo primero que vamos a hacer es marcar la suela con la pluma voy a marcar la forma y vamos a cortar otra cosa yo lo corto un poquito más ancho d de donde marqué si ven sólo un milímetro un par de milímetros más ancho así un poquito más alto con este vamos a marcar todo yo lo que hago es voltearlo y marcamos tenemos que cortar la eva igual ahora lo que vamos a hacer es pasar llevar esto al banco allá al banco lo vamos a lijar vamos a lijar las suelas esto es la base por ambos lados lo vamos a lijar y vamos a lijar la suela del zapato como ven pues ya está lijado vamos a limpiarlo todo darle el polvo y limpiamos con un poco de thinner y un trapito y vamos a dejar que seque unos minutos seca rápido ahora este es el detalle que les iba a comentar en la mayoría de la gente desgasta los zapatos de atrás del talón otros desgastan más de aquí pero la mayoría es de aquí entonces como ustedes ven pues aquí está desnivelado verdad yo lo que hago cuando me sobran pedazos del corte que hice de suela lo que hago es pegarle un relleno algo así lo corto y lo elijo y lo trato de emparejar a nivel de esta suela ahorita les muestro cómo lo hago esto vamos a necesitar pegamento fuerte algo de a base de cianocrilat es este pegamento el que yo uso el fortec este lo venden aquí en guadalajara en méxico y está bueno pero hay muchas marcas también un pegamento a base de cianocrilat este pues ya también lo elige obviamente y lo voy a hacer un relleno así vamos a echarle pegamento a ras posible de la suela y así mira lo dejamos pegado por unos minutos para que el cianocrilata agarre bien y así lo hacemos con el otro zapato ahorita que termina les muestro ok amigos como ven ya lo pegue quedó bien seco ahora lo que hago es cortar el excedente con el cuchillo y con la lija lo voy a emparejar ahorita lo hago y ahorita les muestro cómo queda bueno ya lo saqué de lijar y así quedó bien así parejito ahora lo que vamos a proceder es a echarle pegamento a todos ok amigos aquí ya le echamos el pegamento lo vamos a esperar a secar por una hora este fue a mí cuando ya sé que bien lo vamos a pegar con esta suela y después le vamos a echar pega por el otro lado y dejar secar otra hora más bueno vamos a continuar ok amigos como ven ya seco aquí como les dije uní el foamy con la suela y después volví a echar pegamento esperé otra hora más para que secaran ahora sí voy a pegar con el zapato alinean la suela con desde la punta empiezan in alineado con cuidado por eso les digo que siempre dejar un poquito más ancha la suela la van llevando la van guiando la van guiando la van guiando y ahí está a esta vez y ahora solo cuestión de pegarlo y lo pegando así pensamos así con la mano primero medio prensado y después lo vamos a pensar en un pie de metal bueno aquí uso el pie de metal y lo prensó con la fuerza de mi peso lo voy prensando ok amigos como ven así quedó pegadito eso es lo bueno de este la microporosa que hace que agarre bien el pegamento ahora lo que vamos a hacer es cortar los excesos de la suela para ello vamos a usar un cuchillo bien afilado vamos a cortar pero a ras de la suela de la original corten a ras no metan el cuchillo hacia adentro porque queda muy feo a ras así derecho el cuchillo y van cortando lo más a ras posible para que después no estén batallando porque esto hay que lijarlo no hay que estar batallando y con la lijada en la máquina listo voy a cortar el otro y vamos a ir al banco a lijarla que quede parejito ok amigos como ven mira así queda ahorita lo que vamos a hacer la canal y vamos a coserlos para ello vamos a necesitar un cuchillo bien afilado y le vamos a hacer un pequeño corte todo alrededor algo así mira ven así 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 lo voy cortando un pequeño corte para que cuando vayamos a coser aquí está la aguja y el hilo el hilo quede adentro de la suela no con tanta fuerza porque si no cortan la suela sino más o menos que quede una canalita para que entre el hilo listo así le meto yo la aguja y mira ahí queda la la canal es cuando empecemos a coser pues ya lo hacemos así veis ahí está ok amigos vamos a empezar a coser metemos la aguja donde hicimos la canal aquí empezamos lo hacemos por dentro del zapato para empezar a coser acá meto la aguja la aguja tiene un garfio con ese garfio enganchamos el hilo aquí acá está veis y sacamos jalamos jalamos el hilo entonces aquí lo que hacemos es para si vamos a coser todo el zapato de lo que tenemos que girar el hilo porque es la cantidad de hilo que vamos a usar para coser la distancia yo le doy dos vueltas al zapatos para que me sobre hilo y ya este es el hilo que vamos a usar para coser hacemos la segunda puntada aquí tenemos el hilo la aguja enganchamos el hilo este que está aquí y sale este hoyuelito metemos el otro hilo con el que dimos las vueltas jalamos y ya eso es todo esa es la primera puntada todo este mismo esto mismo hay que hacerlo por todo el zapato se mira al encima de la aguja y ya está ya está se mira al la aguja y ya está aquí la aguja y ya está y ya está aquí me pasa ok amigos ya quedó cosido, le quedó el hilo por dentro de la canal así quedó, ahora vamos a echar una pintura y como para que se vea mejor y bueno amigos, así quedaron, mira papá, una suela indestructible, cocida mira, esto le va a durar toda la vida a mi sobrina, le mando un saludo a mi sobrina bueno amigos, este ha sido el final del video, dale like, comparte, comenta y nos vemos en un próximo video, chao